Firmes, firmes, ok, firmes, 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 este firmes, voy a caminar poquito porque me aprieta pantaloncito aquí, los huevitos, ahí les va, banderita, banderita, banderita tricolor, tú me das tres colores y yo te doy mi corazón, ahí les va otra porque no me quedó bien, que viva la vida de acá el caracol, que en cada ramita lleva una flor, que viva la vida de acá el caracol, que viva la vida de mi corazón. ¡Gracias!